Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Aquí en San Antonio Este estoy con Verónica Reynoso, también está Martín González. Sí, pero vamos a hablar con Vero. Vero, buen día, tanto tiempo. Buenos días, mucho tiempo. ¿Ya te dejó talento o no? Ya, ya terminamos con talento, todo muy lindo, hermoso. La verdad que fue una experiencia, siendo ya la primera vez. Y bueno, la gente se cumplió las expectativas, los chicos quedaron... ¿Cómo hicieron para todo el día, tan rápido en el día? Lo hablábamos con vos cuando estábamos acá en el programa y yo le decía, ¡Qué laburo todo el día, qué rápido! Porque viste que me imagino que toda la vorágine, la adrenalina, ¿no? Claro, porque en realidad yo, bueno, era la primera vez que... Por eso yo te preguntaba, porque vos tenés experiencia en esto. Yo estaba en Yarn, en Yarn. Claro, está en Yarn, me acuerdo. Pero ahí hacían, por ejemplo, tres chicos, cuatro por noche, cinco, como muchos hacíamos, y iban fin de semana por fin de semana. Eran todos los domingos, yo recuerdo, porque mi hijo participó. Y eran todos los domingos. Y había hinchada, ¿te acordás? Sí, estaba muy, muy lindo. Entonces yo decía, bueno, en realidad, porque habíamos conseguido lo que era el teatro de las grutas, que en realidad el teatro, bueno, obviamente que sabemos que es un lugar específico para eso. Está en buenísimas condiciones, el sonido, el lugar era... es único. Realmente el teatro está muy bien. Está muy lindo, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Bueno, mucho profesionalismo, pero bueno, obviamente estamos hablando de un lugar que está preparado para eso. Sí, sí. Entonces nos vino muy bien. La acústica también me dijeron muy buena. Todo, absolutamente todo. Me dijeron esos chicos que participaron, ¿eh? Los chicos estaban encantadísimos porque, bueno, porque pudieron escucharse bien, por todo lo que llevaba, lo que era el sonido. Y después el grupo de jurados, porque se encontraron ahí. Por más que fueron reuniones pautadas, el grupo de jurados se encontraron ahí. Claro, sí, sí, sí. Así que, bueno, y yo decía, bueno, ¿cómo van a ser para poder calificar a todos los participantes? Y se llegó a término, se pudo, porque el teatro obviamente tenía funciones, tenía una función, tenía que armar todo. Y arrancamos 14.30 más o menos. Y, bueno, habremos finalizado a las 20 horas ya entregando en la entrega de premios. Qué bueno. Y, bueno, todos muy contentos, las mamás muy también contentas del tema de que sus hijos habían podido tener la posibilidad de lo que era pisar un teatro. Y aparte que lo transmitieron en vivo también. La transmisión en vivo también, sí, sí, agradecer. Eso ayudó mucho. Y sí, 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 y se vio muy bien también, porque, bueno, este... Tiembla, tiembla Marcelo Tinelli con Balma, ¿eh? Estás pensando que va a ser ahora... La condición de Balma. Se arranca, se arranca, se arranca Tinelli o no por Balma, ¿me entiendes? Claro, tal cual. No, estás preocupado, Marcelo. ¿Estás preocupado? Bueno, sí, sí. Beso grande a Balma. Sí, Balma, bueno, hizo la condición. Felicitaciones porque hay que estar horas y horas. En un momento le íbamos a hacer las dos, pero yo, lo mío siempre es detrás de escena. Entonces, no puedo estar en... Vos tenés que... Ella tiene que tener a alguien que vaya... Atrás había que hacer muchas cosas. Había que estar con el jurado. Vos tenías que maquillar también. Sí, estuve ayudando en el maquillaje. También hay que estar atrás de, o sea, lo que era el camarín, con los chicos, la contención. Bueno, también agradecer al Espacio Psicosocial ABC, que estuvo... Pero, sí, impecable el trabajo de los chicos, impecable. Con la charla, todo antes de subir. La charla, nos ayudaron a los chicos a, qué sé yo, a ubicarlos. Quién sigue, quién... Porque teníamos que tener todo bien... Aparte que una psicóloga social te esté hablando antes de subir, es como una descarga. Tuvieron mucho trabajo después. Una descarga. Mucho trabajo tuvieron. Porque no es fácil subir arriba del escenario. Sí, sí, todo bien. Acá nomás, por ejemplo, mucha gente que viene a la radio, que nos ha pasado, Vero. Sí, sí, sí. Se pone re nervioso. Sí, no es fácil. Porque estamos hablando con nosotros, llega el momento y se pone re nervioso. Sí, sí. No, no, no es para cualquiera, ¿no? Sí, no, papá. Y los chicos había de todas las edades. De todas las edades teníamos las actrices, que señoras ya grandes, y bueno, también lo hicieron con mucho gusto, quedaron muy conformes. Bueno, la verdad que fue muy lindo, muy lindo, y calculamos que quedaron todos más que contentos. Sí, qué bueno. Y bueno. Seguramente próximo paseo otro más, ¿no? Y obviamente, sí, me decían para diciembre, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero sí, porque quedaron muchos artistas afuera, porque bueno, no podíamos con todos. Bueno, pero volvemos al 2024, que lo arrancás con algo que había quedado pendiente, porque te acordás cuando hicieron la capacitación de mozo, quedaron muchos chicos con ganas y con chicos que no pudieron ir, ¿te acordás? Quedaron muchos chicos que sí, quedaron afuera, porque bueno, el lugar no podía ser para más, y bueno, también este Omar tampoco puede ser un grupo tan numeroso, porque tenés que... Porque tenés que tener 20, más o menos, ¿no? Y sí, la primera vez tuvimos 30. Claro, ves, mucho ya. 30 chicos que, bueno, que egresaron, que se recibieron de mozo, la capacitación es de mozo, es muy completa, y también de barman. Exacto. O sea, se le da también una capacitación de barman. Yo hoy tengo trabajando en mi negocio una chica que terminó el curso. Anteriormente estuvo otra. Ya, anteriormente estuvo otra. Fíjate vos, y así me decía Omar, que muchos chicos de ese curso pudieron conseguir trabajo en las grutas. Pudieron conseguir trabajo en las grutas, trabajaron en las grutas, también están en los eventos que él organiza, o diferente tipo de gente que organiza los eventos. Así que bueno, realmente los cursos de mozo, sobre todo en un lugar como el nuestro, que es turístico, y bueno, la verdad que muy bien. Así que, bueno, decidimos, se vuelve a dar y decidimos volver. Claro. Me decías que vuelven porque salieron a buscar para que los chicos no paguen, porque vos sabés que no hay plata, ¿me entendés? No hay plata. No hay plata. Entonces, salieron a buscar sponsor. Salimos a buscar sponsor. Así que bueno, nos dividimos con Omar Chible, que es el capacitador ya por excelencia, que todos conocemos en lo que es este rubro de capacitación de mozos y barman. Así que bueno, sabemos que para que los chicos no paguen y pueda ser gratuito, solamente tienen que llevar dos alimentos no perecederos, que esos alimentos también los vamos a trasladar a los comedores que están necesitando. Y bueno, él se reunió con la gente de CAME, entonces le dieron la aprobación y el título va a ser nacional. Claro, como la otra vez, es lo mismo, ¿no? Sí, 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 igual, pero bueno, ya con el aval de lo que es CAME. Sí. Bueno, yo también tengo el sponsor de Primero Río Negro, que bueno, también esponsorea, o sea, nos va a ayudar con los costos, porque esto lleva un costo. Y acá está Martín. Martín, vos lo decías el otro día que ibas a estar abierto a todas estas propuestas que vengan, ¿no? Propuestas sociales y todo lo demás, para poder también colaborar y, por ejemplo, dar una mano en este caso para que los chicos, los jóvenes no paguen y se pueda hacer esponsoreado, ¿no? Buen día, José. Buen día. Sí, obviamente ya lo habíamos comentado, que en todo lo que nosotros podamos colaborar con la gente de San Antonio, con los chicos y con los adultos también, obvio, estamos a disposición. Así que bueno, acompañando en este proyecto de Verónica, que estamos trabajando en conjunto, que ya lo hicimos antes con el Talento del Golfo. Sí. Y sí, obviamente abierto para poder colaborar con la gente. Exacto, ¿sí? Así que están toda la gente que por ahí hagan estas capacitaciones, están abiertos a escucharlo a ustedes y todo lo demás, ¿no? Donde se pueda. Sí, por supuesto, sí. ¿Eh? Qué bueno esto, ¿no? Pero qué bueno esto, porque a ustedes les costaba conseguir sponsors. La verdad que me decías vos, sí, y más en esta época, te lo puedo decir yo, ¿no? Que los sponsors estaban complicaditos, te digo, las publicidades. Sí, 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 las publicidades, la gente es como que no quiere, o sea, no es que no quiere... Bueno, vos tenés comercio, pero así. No es que uno a veces no quiera alargar la plata, está complicado. Por ejemplo, ustedes, ¿bajó la venta o no? Y sí, no es lo mismo, claro, zafamos, veníamos bien porque veníamos con lo que es la temporada. Ahora tenés picos altos, por ejemplo, en la pizzería, ¿qué? ¿Fin de semana? Los fines de semana, tal cual. Y de semana... Y de semana ya baja un... Remarla. Y sí, y estamos en abril. Está en abril. Vamos a ver qué pasa en julio, agosto. Y eso que ustedes son todos familia. Y nosotros trabajamos en familia, sí, sí. Que tenés un punto a favor ahí también. Y sí, sí, sí. Sí, ahí tenés, bueno, ahí tenés, ¿ve? Entonces, hoy por hoy, la pyme tiene, o va a quedar una pyme familiar, lamentablemente, hay que decirlo esto, ir y hablar y el costo de la luz, ver lo que te ha venido, y el gas que te va a venir. Y lo que va a venir, de gas, estamos en la espera. Ay, papá, Sisto, querido. Vamos a ver qué, de qué nos disfrazamos. Ay, por Dios. Pero bueno, hay que pelearla. Sí, 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 hay que... Hay que remarla. Y hay que remarla. Por eso, bueno, decíamos que se entiende en las publi y obviamente agradecer a la gente que colabora, ¿no? Claro, aparte, bueno, nosotros, por ejemplo, los chicos hacen degustación de lo que es vinos, entonces lleva un costo de lo que es los vinos, los tragos, todo eso, las bebidas. En caso de que se rompa también uno en cristal. Claro, sí, sí. Se le puede pasar eso también. Sí, 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 sí. Los platos. Los platos, sí, las cosas, todos. Así que, bueno, las vajillas. Pero bueno, así que tenemos gente de otros lugares que están por venir a hacer el curso. Tenemos gente de Conesa y de Sierra Grande de Balcheta, me dijo Omar, que lleva el control. Mira vos. Que van a venir a hacer el curso acá. Y porque necesitan salida laboral. Y vos sabés que Balcheta es un lugar que, y la línea sur, va a crecer mucho con la ruta, la ruta 23. Claro. Atenti con eso, ¿eh? Claro. Y qué bueno que los chicos puedan venir acá. Es como decís vos, que la gente necesita una salida laboral. Nosotros estamos viviendo acá en un lugar plenamente turístico que les va a permitir a los chicos poder tener un trabajo digno, digamos, en la temporada. Una oportunidad más. Y una oportunidad ya sea para en algún otro lugar, ¿no? Con respecto a esto. Y bueno, y aparte tienen en carpeta todavía el tema inglés con la capacitadora. Bueno, se viene. Idioma. Se viene el taller de... Tan importante para el turismo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Inglés turístico y gastronómico. Así que ya estuvimos hablando con Gabriela Rodríguez, que es la profesional que da las clases de inglés. Y bueno, sí, seguramente detrás de este enganchamos el taller de inglés y bueno, y ahí este está bueno porque se complementa. O los chicos que ya hicieron el curso de mozo van a hacer el de inglés, los que lo están por hacer ahora también se pueden enganchar. Sí. Así que bueno, sí, estamos tramitando eso, lo que es el curso de inglés. 20 o 24, pero sí, bien, ¿eh? Sí. Qué lindo, ¿no? Porque sé que a vos te encanta todo esto. A mí me gusta, está bueno y bueno, es una forma de mirar. Yo creo que hoy por hoy la mirada tiene que estar en la gente que está necesitando las cosas, más que ocuparnos de otra cosa, de estar fijándonos. Yo creo que la mirada está, la gente está necesitando. Hoy por hoy hay una necesidad tremenda. Sí. Bueno, yo lo decía, no somos una isla, antes por ahí nos contaban o la mirábamos y la veíamos por televisión, hoy lo tenemos en vivo y en directo, a vos te ves pasada en la pizzería y esto hay que decirlo, yo hablo con comerciantes que pasan a pedir para comer, el otro día estaba en la minalecería charlando, tomando un mate con Martíncho y en un ratito que yo estuve, cuando estaba una hora Martín charlando, ¿sí? Tres personas pasaron. Sí, sí, sí. Con chiquitos, ¿no? Sí, sí, te da una, realmente, sí, 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 realmente. La verdad que te da mucha, mucha tristeza, no sé si usar esa palabra, pero bueno, estamos volviendo como a un tiempo de antes donde la gente pasa a pedir para comer. Sí. Y si bien en algunos momentos uno puede colaborar, por decirlo así, eso no quiere decir que uno esté mejor. Claro. Pero bueno, en lo que uno pueda ayudar, obviamente que siempre lo va a hacer. Exactamente, sí, realmente así. Pero bueno, ante eso creo que estas alternativas son las alternativas buenas y bueno. Bueno, y también me decía que vos ya estabas en el grupo de los chicos de R1, ¿sí? Y te estás incorporando también, ¿verdad? Yo me estoy incorporando. Bueno, en realidad cuando se trabajó desde un principio yo fui candidata a concejal. Claro, sí. Entonces yo estaba en lo que era el partido, obviamente, o sea, ya pertenecía. Y bueno, nada, yo después tuve mis, mis, así, ¿cómo te puedo decir? No distanciamiento, pero siempre yo soy una persona que me posiciono y siempre me pregunto qué es lo que quiero. Y en principio lo que yo quiero es trabajar, trabajar para la gente, ayudar en todo lo que pueda desde mi lugar. Es como dar un poco de lo que yo tengo, yo tengo un comercio que cumplió 30 años y es un poco darle un agradecimiento a toda la sociedad, a todo San Antonio, bueno, tengo gente de las grutas, de todos estos años que me ha elegido y que me sigue eligiendo. Claro. Es devolver. Nos sigue eligiendo. Entonces es devolver un poco lo que uno… Y más en el momento. Y más en el momento, yo también lo he dado con los cursos míos, yo soy, bueno, siempre en lo que pude colaborar con lo que es maquillaje, soy cosmetóloga, siempre con eso, eso también tiene una salida laboral, los talleres los he dado gratis también. Así que qué bueno. Sí, 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 he trabajado en una iglesia también, estuve dando los cursos. Claro. Y bueno, esa es la idea. La idea es ponerse… la idea acá es… el tema es la empatía. Y hoy creo que todos tenemos que tener una empatía y posicionar, o sea, estar en ese lugar, porque a veces lo vemos desde lejos, decimos, bueno, sí, lo puedo… no, anda al barrio, metete en el lugar, fíjate la gente… Y lo que hay que dejar un poco de lado es el tema partidarismo, me parece. Tira esto para el mismo lado, pensá el que necesita hoy, ya está. Y de acá cuatro años o tres años, si querés, ponete la camiseta y ve quién juega mejor, qué querés que te diga. Claro. ¿O no? Sí, obvio. ¿Qué querés que te diga? Y sí, es así, es así. Ya se ha mentido mucho, se ha… bueno, muchas cosas y yo creo que ahí, ahora, más que estar pensando en… porque hay mucho ego, ¿viste? Si no, así, así, así. Así, directamente. Chicos, repetimos el curso y… Sí, la capacitación para mozos y barman va a ser desde el 13 al 16 de mayo. Sí. Cuatro días. Cuatro días. Cuatro días intensos. ¿Qué cantidad de cupo? Y aproximadamente treinta. Treinta. Sí, sí. ¿Ya a dónde se pueden anotar? Y bueno, yo largué un flyer que tiene… bueno, a muchos lo conocen a Omar, el que conoce a Omar puede llamarlo a Omar Chible. Sí, Pixería la Torre. Pixería la Torre. Y yo en el flyer largué mi número que es 2920 48 64 14. Vaya a Pixería la Torre cuando esté Juan Cruz, por favor. Sí, que los anota, tiene una planilla ahí. Es divino. No digas nada, Juan Cruz. Para talento del golfo, recibía la ficha. Me dice, hoy trajeron cinco fichas, trajeron cuatro fichas, dice. Vamos, Juan Cruz, es un peludo. Así que, bueno, de 14 a 19 horas. Exacto. Así que, y si no preguntan por Sisto ahí en la Torre, que también los va a anotar Sisto. Los dos, ¿eh? Seguramente, seguramente. Están con la planilla en la mano. Con la planilla en la mano. Qué bueno, chicos. A seguir laburando, sé que tienen un montón de cosas. Sí, sí. Tincho, sé que tienen un montón de cosas armaditas y todo lo demás, así que… Sí, estamos armando varias cosas. Estuvimos reunidos con gente de la Junta Vecinal esta semana, escuchando sus inquietudes y, bueno, ver desde nuestro lugar, junto con Karina, cómo podemos colaborar con ellos, obviamente. Mañana, por ejemplo, tenemos una reunión en el puerto. Nos invitaron para comentar un proyecto que tiene la gente ahí para conocer la biblioteca y se va a hacer un cuentacuento, así que, bueno, nos invitaron y vamos a participar ahí en ese lugar. ¿Te vas al puerto, L? Sí, vamos al puerto a ver un poco. Es bueno ir en temporada baja al puerto. La gente reclama siempre que no van mucho en temporada baja. Es bueno esto, ¿sí? Así que, bueno. Sí, nos invitaron, así que, bueno, vamos a ir. Nos va a acompañar Verónica también y entonces vamos, 15.30, de 15.30 a 17 se da el cuentacuento en la biblioteca, sí. Chicos, que tengan una excelente mañana, Vero, vos sos parte de la casa. Sí, sí, sí. Está en un impas, la Vero, próximamente vuelve. Sí, porque estoy extrañando, ¿eh? El día perfecto. El día perfecto. Próximamente, Verónica Reina. En mayo, muy probable que esté nuevamente el día perfecto. Sí, sí. Capaz que lo hacemos de semana, ¿eh? Y sí, y sí. ¿Te acordás que vos tenías ganas de hacer de semana? Sí. ¿De verdad? Sí, 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 sí. Así que por ahí los miércoles podés ser el día perfecto. Sí, sí, sí. ¿Te gusta el miércoles? Sí, sí. Verá. Sí, sí. Yo soy el productor, por eso. Sí. Yo soy el productor del día perfecto. Sí, sí. Ahí yo soy empleado, ¿entendés? ¿Soy empleado ahí o no? Soy empleado de la Vero ahí, ¿entendés? O no, Vero. Y qué lindo que lo hemos pasado. Sí, ¿no? Aparte, este, es lindo el trabajo que hacemos. Porque elaboramos lindo el equipo. Sí, sí, sí. El equipo muy lindo que elaboramos. Pero, el primer miércoles, entonces, de mayo, vuelve el día perfecto. Bueno, vuelve el día perfecto. Después le decimos el horario, ¿sí? Dale, dale, dale. Después le decimos el horario. Va a venir con, obviamente, con ya promo y todo lo demás. Sí, sí, muchas novedades. Novedades y todo un poquito, ¿sí? Pero, como siempre, un placer tenerte. Gracias, José, a vos. Y, bueno, un saludo a toda la audiencia. Déjame saludar a Juan Cruz. Asisto a todos los chicos de la torre ahí. Cada vez que voy me atienden re bien. A mí, yo estoy chocho ahí, ¿sí? Martín Cho, como siempre, un abrazo grande. Bueno, gracias igualmente. Y, bueno, a disposición de la gente. Ahí estaba Martín González. Estaba Verónica Reynoso. Obviamente, charlando con nosotros. En la mañana de Signos FM. Continuamos con todo. Lo que tenemos, tengo a Belpinto para Mabelita.